Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, agradeceros que os hayáis conectado. Lo segundo y súper importante, por favor, os silenciéis los micrófonos para que todos os podamos escuchar bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Por favor, silenciaros los micrófonos que vamos a comenzar el encuentro. Bueno, segunda cosa importante, aparte de silenciar los micrófonos, ¿vale? Ahora explicaré que vaya a tener turno de palabra, pero os lo explico ahora. Segunda cosa importante, sabéis, como siempre, que este encuentro está siendo grabado para que personas que no han podido participar lo puedan ver después. Por lo tanto, si alguien no quiere salir en la grabación, tenéis que apagar la cámara, ¿de acuerdo? Porque si no, ya sabéis que esto se está grabando y luego se va a colgar en la web de plena, ¿vale? Y luego, y tercera cosa importante, no os preocupéis que vaya a poder preguntar, porque después de cada bloque, después de cada intervención, Paci nos anunciará la posibilidad de preguntar. Podéis preguntar a través del chat o bien yo os daré paso a vosotros cuando pidáis la vez en el chat, ¿de acuerdo? O sea, que vaya a poder preguntar todo. Os agradecemos que mantengáis los micrófonos silenciados, ¿de acuerdo? Pues empezamos, Paci, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido a segundo encuentro de autogestores de pre-inclusión, de gente en política del 2021. Mi nombre es Paci Sánchez, soy autogestora de la SPON y hoy seré encargada de presentar el segundo encuentro de esta reunión titulada Emocionate. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias, Paci. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradeceros que me hayáis invitado a este segundo encuentro de autogestores de este año en la región de Murcia. Ya son varios los encuentros de autogestores que con gran satisfacción me ha tocado el honor de saludaros. Yo, en primer lugar, me gustaría felicitaros por vuestra forma de trabajar. Normalmente, en general, trabajar en equipo tiene sus dificultades. Vosotros es que vais algo más allá de trabajar en equipos, es que estáis trabajando entre equipos de distintas asociaciones. Me consta que esta tarde, pues las personas que vais a intervenir, sois de Astrapaces, de Asido y de Ascon. Distintas organizaciones dentro de nuestra Federación Regional de Plena Inclusión. Como estaba diciendo, vuestra forma de trabajar yo creo que es digna de elogio por distintas formas de hacerlo. ¿Cómo repartir el trabajo, las responsabilidades, cómo os habéis adaptado en breve tiempo a que las circunstancias actuales nos hagan que estemos online, que no nos estamos viendo físicamente, que nos vemos a través de la pantalla? En fin, por tantas cosas, yo podría decir que desde nuestra Federación nos sentimos muy orgullosos de lo que estáis haciendo y de cómo lo estáis haciendo. Nos sentimos orgullosos por toda la Federación, como venía diciendo. Yo estoy convencido de que este encuentro, como tantos otros, va a ser muy provechoso para vosotros. Y os quisiera desear que pronto la pandemia se levante y nos permita trabajar como veníamos trabajando. Sé seguro que os pasa como a nosotros, que tenemos muchas ganas de reunirnos de la forma habitual. Abrazarnos si hace falta, tocarnos, saludarnos desde cerca. Yo creo que eso nos va haciendo falta a todos. Y ahora deciros una última impresión que quiero hacer para no restar mucho tiempo esta tarde. Sabéis que estamos avanzando un paso más de lo que veníamos haciéndolo. Estamos con lo del poder de las personas, con la plataforma de autorrepresentación. Todo eso lo estamos teniendo también en la región de Murcia. Compañeros vuestros han estado en la inauguración de esta plataforma en Toledo, creo que fue el 24 del mes pasado, porque hoy es 1 de octubre. Y yo tengo que decir que si no hubiese sido por el movimiento de autogestores a nivel nacional y fundamentalmente a nivel de la región de Murcia, hubiese sido muy difícil que ahora hubiéramos alcanzado esta meta que tenemos ya tan cerca de la autorrepresentación. Bueno, os prometía que iba a ser breve, lo cumplo, porque a partir de ahora me callo, os dejo que trabajéis y recibí por adelantado mi felicitación y bueno, y un abrazo para todos, virtual. Muchas gracias, Juanín. Ahora sí, Juan, se ha dado un paso a nuestro compañero de Astrapacios, que van a explicarnos cómo entender mejor entre ustedes. Si tienen una duda, a nuestra gestora de Astrapacios, toma la palabra. Buenas tardes, soy Cristina Moner y soy autogestora de Astrapacios y representante de Astrapacios también. Os voy a hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones forman parte de nosotros y no podemos separarnos de ellas. Son automáticas. Las tenemos para responder a los estímulos que se nos presentan. Las emociones son muy importantes para nuestra vida y nos ayudan a adaptarnos a nuestro día a día. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función de nuestras emociones. Las emociones, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento están relacionados. Por ello, es tan importante conocer y controlar nuestras emociones, porque influyen directamente en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Llamamos inteligencia emocional a esa capacidad que tenemos todos para controlar nuestras emociones y comportarnos de la manera que más nos conviene en cada situación. Un ejemplo, pensamiento, la vida es muy dura, emoción, estar triste, conducta, lloro. Por ejemplo, una persona puede estar triste porque le ocurren cosas desagradables que le hacen daño. La emoción sería la tristeza. Esta tristeza le lleva a pensar que la vida es muy dura y que no tiene recursos para hacer frente a su problema. El pensamiento sería, la vida es muy dura y este pensamiento hace que se derrumbe y se ponga a llorar. La conducta o comportamiento sería llorar. Un problema me llamo. A continuación, os mostramos gráficamente cómo se relaciona emoción, conducta y pensamiento. Disculpa. A continuación, vamos a comentar las emociones básicas o primarias. Se llaman así porque aparecen de forma automática en determinadas situaciones. Seguro que todos sabéis reconocerlas y las habéis experimentado alguna vez. Son muy útiles para las personas, pues nos ayudan a superar los problemas, a resolver situaciones difíciles y a ser felices disfrutando de lo que nos gusta. Por ello, no quiere decir que las emociones sean buenas o malas, aunque a veces eso parece. Las emociones son simplemente necesarias. Identificamos las emociones básicas. Asco, miedo, sorpresa, alegría, ira y enfado, tristeza. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! No ha entrado el sonido, Alicia. No ha entrado el sonido, Alicia. No ha entrado el sonido, Alicia. Es una emoción que aparece cuando algo no es como la culpa. Podemos perder control, gritamos y golpeamos. Esta emoción, aunque parece ser mala, no lo es. Porque nos dicen que cosas nos gustan y nos hacen daño. Debemos decir las cosas que no nos gustan. Decir lo que nos ha molestado respirar y relajarnos. Darnos tiempo para que no nos pase. Miedo. El miedo aparece cuando creemos que algo es peligroso. Normalmente nos escondemos o huimos del peligro. Parece malo, pero no lo es. Nos protege y nos dice que podemos estar en peligro. Por ejemplo, nos da miedo lanzarnos por un balcón. Si nos tiramos, nos podemos morir. Asco. Asco es la sensación de desagrado ante algo que nos repugna. Rechazamos y nos alejamos de aquello que no nos da asco. Tampoco es mala, porque cuando tenemos esta emoción, nos está diciendo que no nos gusta algo. Por ejemplo, la comida que no nos gusta, algo huele muy mal. Y me está diciendo que no la toque o coma. Cuando algo está muy sucio, me dice que puedo coger una infección. Si lo toque. Tristeza. Tristeza. Nos sentimos mal cuando perdemos algo. Queremos estar solos y lloramos. No es mala, pero no es agradable. La tristeza nos ayuda a pasar momentos dolorosos. Este tiempo nos ayuda a concentrarnos en nosotros mismos y así poder recuperarnos. Alegría. Alegría. Aparece cuando algo nos gusta. Nos resulta agradable. Reímos. Queremos estar con gente y hacemos muchas cosas. Esta emoción nos gusta mucho. Nos hace sentirnos muy bien. Nuestro cuerpo se siente mejor. Nos lo agradece y nos da energía. Es una tristeza. Sorpresa. La sorpresa sucede cuando ocurre algo que no nos esperamos. Sentimos curiosidad hacia eso que no esperamos. Esta emoción está relacionada con la curiosidad. Nos ayuda a encontrar soluciones nuevas y buscarlas. También nos ayuda a sacar, a buscar, más información sobre cosas que no nos gustan. Que queremos saber y a conocer mejor nuestro entorno. Salud. Pray. Por qué las emociones son importantes. Todos sentimos todas las emociones. No podemos dejar de sentir formar parte de nosotros. Las emociones son útiles y necesarias. Las emociones nos ayudan a adaptarnos al entorno. No hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones son agradables o desagradables. Todas son necesarias e importantes para nuestra vida. Las emociones nos dan información. Se pueden sentir varias emociones a la vez. No escojo mis emociones, pero sí puedo escoger lo que hago con ellas. Ejemplo, estoy enfadada, pero escojo respirar o reír. Calmarme poco a poco. Algunos consejos para gestionar mejor las emociones. Aceptar que tenemos las emociones. Es importante saber identificar y ponerle nombre a las emociones que estamos sintiendo. Conocer y regular nuestras emociones nos ayudará a ser más felices. Las emociones no deben negarse. Las emociones no deben juzgarse. No eres malo porque te enfades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación, es el momento de responder vuestras dudas. María Jara, que tenga inclusión. Va, a ver qué preguntas habéis dejado en el chat. Buenas tardes, pues. Pepe Diceo tiene un turno de palabra solicitado, así que adelante, Pepe. Pepe, desactívate el micrófono. Ahí, muy bien. Pregunta, Pepe. Ya, es que no oigo nada. Ah, que no oye. Pero ahora, ¿oyes? Muy poco, muy poco, muy poco. Pues sube el volumen del teléfono. De todas formas, ¿quieres preguntar algo, decir algo además? No, este es el segundo encuentro y quiero hablar un ratico. Me he puesto la misera de Olorero de CEO. Muy bien. Y bien, me gusta el encuentro y tal. Es que soy muy poquico, es que me he puesto en el móvil. El móvil más es diferente y tal, y todo eso. Claro. Bueno, pues sube el volumen y sigue escuchando, ¿vale? Venga, Pepe, hasta luego. Yo lo digo flojito, es que no puedo más. No puedo, no sé cómo se mueve. Muy bien, Pepe. Ahora el turno de palabra solicitado por Esther de Asido Cartagena. Primero, buenas tardes. Y quisiera que me respondiera que cómo se puede uno sugestionar las emociones. Porque yo muchas veces las tengo mezcladas y me es difícil aceptarlas. A lo mejor estoy nerviosa o estoy contenta o estoy triste. Y ahí me puede dar un consejo. Buenas tardes. Muchas gracias. Yo te puedo dar un consejo, como yo le digo a las emociones, te puedo dar un consejo. Piensa en las cosas buenas que has tenido en tu vida, algún suceso maravilloso que hayas tenido. Y entonces, por eso, te ayudará a gestionar las emociones que tienes en ese momento. Ahora ha pedido el turno de palabras José Ramón Castejón de Prometeo. ¿Me se oye, Tere? Sí, te oímos, te oímos. Cuando llega un momento de mucho cabreo y que estás muy nervioso, ¿cómo…? ¿No se te oye, José Ramón? Pues un consejo es respirar profundamente y pensar. Cuando hayas respirado profundamente… Yo, por ejemplo, me traslado a la imagen del mar y eso me calmo. Mira, eso es una buena opción. Pero yo quería saber si vosotros sabéis de alguna manera mejor controlarnos los nervios. Yo he oído que hay música relajante. Si te gusta la música relajante, pues te puedes poner en música relajante. Pero a mí me tienes que calmar, te respiras profundamente y entonces, poco a poco, te se irá pasando el cabrío que tengas. Eso es mi consejo. Bueno, pues, Cristina te ha dado algunos trucos. Aparte de los que tú tienes, te ha dado algunos trucos más para que tú los pongas en práctica. Ahora, el turno de palabra lo ha solicitado Diego Alberto, de Apandis. Buenas tardes, Manuel Ángeles. A mí me pasó un caso. A mí me simulieron los compañeros para ser muy mal. Y gracias a mis compañeros, Apandis, lo superó. Y a la CELE también. Le dudo las gracias a ellos. Pues muy bien, porque le puede ser útil esto que tú has hecho, que te ha apoyado en otros compañeros y en CELE, compañeros que están pasando por situaciones similares. Pues gracias por tu testimonio, Diego Alberto. Ahora han pedido el turno de palabra Josemi y Romina. Pues Josemi. Pues yo, las emociones siempre he encontrado, claro. Y ahí, como ha dicho, pasa que a Cristina, también hay momentos malos, como ha dicho, emociones tristes, pero también hay emociones alegres. No tiene que ser porque sea una emoción triste. Por ejemplo, puede ser que sea una que se te mueva de alguien en sí, pero... Y si a lo mejor encuentro un trabajo, eso ya es una emoción alegre. Pues muchas gracias por... Muchas veces se nos olvida, porque solo pensamos en emociones tristes. Y está muy bien esto que nos dice Josemi, que también pensemos en las emociones alegres. La mayoría de veces pensamos en las emociones tristes. Pero también hay que pensar que tenemos día a día, a lo mejor, emociones alegres. Y no nos acordamos. Pues está muy bien que nos recuerde esto, Josemi. Gracias. Ahora ha pedido el turno de palabra a Carmen María. Sí. Bueno, yo quería decir que antes, siempre he estado con rabia, con furia. Con mi padre. Gracias a Rocío, a Laura y a Sandra. No sé si las conocerán. Sí, prometido. Sí, sí. Sí, claro, me habría prometido. Pues gracias a ella y a las cosas que mandan mis padres. Y a las buenas cosas que mandan mis padres. Pues ya llevo la semana muy buena. Y estoy muy contenta. Y me pregunta el siguiente. Pues gracias a ella. Y me pregunta el siguiente. Y me dice, ¿cómo debo seguir para no acumular tanta rabia y tanta furia? Pues muchas gracias, Carmen. Mira, otro consejo que nos acaba de dar Carmen. Cómo ella lo ha hecho. Y está también muy bien que Carmen está agradeciendo a personas que le han ayudado a controlar cuando se enfada y sentía rabia y furia. Has dicho, ¿verdad, Carmen? Sí. Hola, buena tarde. No, no es tu turno todavía, Almudena. Espera un momentico. Espera un momentico. Espera un momentico, David, que hay turnos de palabra. Pero es que llega tarde que estamos hablando. Pues te tienes que esperar, David. Espera un momento que hay personas que quieren intervenir. Ahora, de la resa de Actu quieren intervenir también. Es vuestro turno de palabra, compañeros de Actu. La resa, ¿eh? ¿Quieres que están vano? que me dio la chiste, porque a parte no era pequeño de mi casa, parecido pequeño de una familia liberosa. Y claro, mi padre, con incapacidad que decía, por eso no me va consentir, pero si no me lo he querido por eso. Entonces, a mí me enseñaron, o me agonciaron, a la parte de la mantequilla, y esta la mantequilla que me voy a decir esto, pues, me les llamaron, y ahora, es el Ricardo Ciudadano, y que si no vaya a perder, yo voy a ver, me agonciaron, que me agonciaron, y 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 que me agonciaron, se ap占 un bien nuevo proyecto. Abra un año reading su disabled dude es adorando alerabres de la demanda en la demanda de londe de Magazin. en plenipres y en este momento, y habrá ningún problema en el país que es un 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 país Mi primera pérdida pobre, además, yo no me rechoné, me encontré la entidad y me llevó a situaciones extremas. Pues muchas gracias Jesús por tu testimonio, que también seguro que pueda ayudar a otros compañeros. Gracias. Almudén, ahora es tu turno. El otro día se movió un amigo mío de mi pueblo, Jesús del Jeve, el padre de Jesús del Jeve, del pensamiento que me da el padre y tenía una reunión de PSOE y me dio el pensamiento del padre de Jesús del Jeve y se ha muerto el domingo pasado, el día 26, que fue el domingo. Pues lo sentimos mucho, Mónica, Almudena. Pues lo sentimos mucho, Mónica. ¿Quieres decir algo más, Almudena? Estoy muy contenta con la reunión en el encuentro de los dos que estaré. Estoy contenta. Pues nos gusta que estés contenta. Gracias, Almudena. Ahora es el turno de Teresa Conn, que había levantado la mano. Me voy, chica, me voy. Ahora vengo. Vale, vale, vale. Entonces, Teresa quiere intervenir o no. Bueno, si no, pasamos a Luciana. Sí, 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 sí. Ah, venga, Teresa. Lo de emocionante es cuando le das un consejo a otra persona y le dice que no piense en lo malo y que no le haga caso a la otra gente y que... Y le dices a esa persona, tienes que seguir adelante. Sé que tú te evites muy bien y tú no tienes que hacerle caso a esa persona porque sé que te va a salir muy bien todo. Vale. Muchas gracias, Teresa, también por explicarnos esto. Ahora le toca a Luciana Spin Calderón. Luciana, yo a mí cuando se muere alguien o eso, pues también me siento un poco triste y voy a todos por mis compañeros de Prometeo. Pues muy bien. ¿Quieres decir algo más, Lucy? No se te oye porque se ha silenciado, Lucy. Ahora, Lucy. Estoy muy contenta de estar con vosotros también ahí en Autogestores y en Pensamiento Libre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucy. José Deseo, que ha levantado también la mano. Dime, José. Hola, José. ¿Qué quieres decirnos? ¿Cuándo qué lo hace? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué lo hace hoy? No te entiendo lo que quieres decir. ¿Cómo lo hace hoy? No te entiendo. Yo sabes que tengo mal, pero no te entiendo lo que está... No sé si quieres decir algo sobre las emociones o quieres preguntar algo, José. Sí. Pero, ¿qué es lo que quieres preguntar exactamente? ¿Cuándo? Pequete. Pajía. Para el cuento. Úrsula, ¿tú nos puedes ayudar? Creo que quiere decir que se siente feliz al estar en este encuentro. Ah, vale. ¿Es así, José? Gracias. Perdóname, José. Hoy estoy así, que no me entero mucho. Nosotros también estamos felices y contentos de que esté aquí. Vamos a terminar. A ver, tengo cuatro turnos de palabra pedido. De Gema, que ha sido, de Paco Marín, de Josemi y de José. Y Paqui también ha levantado la mano, que la he visto. Y tengo que leer varias cosas que hay en el chat. Lo vamos a hacer en este orden. Primero las personas que han levantado la mano y después leo lo del chat. Y después vemos si podemos darle paso a alguien más. Gema, por favor, te toca. Sí, Ángeles. Tú y yo. Lo que pasa es que está el nombre primero de Josemi. Sí, pero le toca a Gema. Gema, por favor. No te oímos, Gema. Tiene silenciado el micro. Actívalo, por favor. No te oímos. Ahora, Gema, ahora. A mí me gusta mucho estar en los ajustes. En el encuentro. Y ese es mi primer. Mi, el primer, el primero que, 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 que yo. Es que me, me, este encuentro, me gusta mucho, porque así nos vemos todos. Pues muy bien, muchas gracias. Espero que te guste mucho este encuentro, que es tu primer encuentro. Paco, Paco Marín de Ceón. Me ha levantado la mano. Estoy muy emocionado, porque estamos todos aquí. Y yo me emociono también, lo mismo que ha hecho mi compañera. Y no me emociono porque estamos todos. Y me gusta estar con los compañeros y las compañeras y con Úrsula y con todo. ¿Y qué emoción tienes? Ya que estamos hablando de emociones, ¿qué emoción tienes, Paco? Porque me lo paso muy bien. De alegría, ¿no? Ah, no, me lo paso muy bien, María Ángeles. Claro. Pues de alegría. Pues mira, ese es un ejemplo que Paco nos acaba de poner, que tiene una emoción de alegría. O sea que, estupendo. Yo, nosotros también, creo que todos estamos contentos ya. Sí, todos estamos contentos con María Ángeles. Paco, no te quiero conectar, ¿eh? Pues muchas gracias. Pues de nada, María Ángeles. Venga, pues muchas gracias, Paco. Pues de nada, María Ángeles. Hay muchas emociones, ¿sabes? Muy bien, Romy, te toca. Mi emoción fue cuando terminemos ya el confinamiento, empezó José Miriam y Taza. Me dio una alegría. Mira, otra emoción. Emoción y alegría. Muy bien, muy bien. Ahora quería intervenir, Paqui. Paqui de Asido. No te oímos, Paqui. Actívate el audio, ¿vale? Que te oigamos. Yo soy la primera hora que se le presenta del grupo de los buscadores y mis emociones es mi carácter fuerte que no lo puedo controlar, junto con mis padres, claro. Tengo que evitar eso, de las emociones. Y las emociones las tengo fatal. Tengo que cambiar mi personalidad, ni nada. En fin, entre vosotros me ayudáis también, claro. Claro. Pero el grupo ayuda, es verdad. Superar esas emociones. Sí, sí, qué verdad. Voy a leer. ¿Has terminado, Paqui? Voy a leer lo que pone en el chat. Mari Carmen nos dice que a ella le ayuda mucho poner música con la letra de una canción de su grupo favorito o artistas que le transmiten mensajes bonitos. Carmen María nos dice que gracias a todos aquellos, a las personas que le han ayudado. Paola de Asido nos comenta que dice, yo creo que hay una pregunta que va para todas las emociones. Que nos puede sentir que algo, si nos gusta o si no nos gusta, hay algo que nos pueda interesar. Que la emoción nos dice si hay algo que nos gusta o que no nos gusta. Y eso nos ayuda a saber si nos interesa o no nos interesa. Mari Carmen también dice que muchas veces la gente que nos rodea nos recuerda cosas bonitas que hemos hecho en la vida. Y Rafa y Gloria de Prometeo comentan que a veces a ellos les da ansiedad cuando hay alguna persona alrededor suyo que les agobia y se cabrea. Y preguntan que cómo podrían controlar esa ansiedad. Creo que como ha sido hace un ratito, ya los compañeros y Cristina nos han dado algún consejo sobre cómo controlar esa ansiedad. O sea, cosas que podemos hacer o que podemos poner en práctica para controlarlas. A ver, más cosas. Por ejemplo, a Javi dice que le da mucha alegría estar con su hija Carlota y con su sobrina Paola. Y Ana de Asido nos dice que ella esté donde esté, que siempre se siente de lujo. Y Carmen María también nos dice que ella se encuentra fenomenal y feliz con sus padres. Hay dos turnos de palabra pedidos. Yo creo que serán los últimos. Porque vamos a dar paso al siguiente bloque del encuentro. Entonces, hay dos turnos de palabra. Que uno es José Ramón de Prometeo. Cuando quieras, José Ramón. José Ramón. Castejón. Cuando quieras. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Cuando yo me siento frustrado, al no poder arreglar las cosas, pues me enfado, me nervio un poco. Cuando intento arreglar, por ejemplo, yo sé, una tubería o algo, pues si no la puedo solucionar, pues hay veces que me cabreo un poco. Y eso, ¿cómo se podría arreglar? Pues yo creo que los compañeros te han dado algunos consejos. De todas formas, eso que a veces no consigamos lo que... Eso nos pasa a todos. Pero creo que aquí los compañeros te han dado muchos consejos, por ejemplo. Le puedes pedir ayuda a alguien que te ayude a solucionar eso. Porque a lo mejor tú no tienes todo... O sea, no lo sabes hacer. ¿Cómo te llamas, amigo? Dani, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Daniel? No se llama Daniel Almudena. ¿Cómo se llama él? Él se llama José Ramón. ¿José Ramón cómo? ¿Habas bien? Bien, bien. La cosa es cuando es estudia pequeña no, pero cuando es estudia un poquito más grande ya no se soluciona algo. Pero la cosa es que mi vecino que se ha muerto, entonces el padre de Jesús de Jeve, estábamos ya muertos y lo cortó la madre y su mujer en la cama. Pues yo, pues me ha sentido mal la muerte del padre de Jesús de Jeve. Me salí de la casa del pueblo atrozada, pues no, me estaba atrozada todos los días. Ya. Pues no, me da pensamiento del padre y no sentía más para el padre de Jesús de Jeve. Bueno Almudena, ya sabes pues apóyate en tus amigos en tu hermano, en tu hermana Sí, a mi hermano, a mi cuñado y a mi novia que está cuatro horas y trabaja en el Soconchi Exactamente, y José Ramón lo que tiene que hacer para no frustrarse, una de las cosas que puede hacer a lo mejor es pedir ayuda y a lo mejor así te enseñan a hacerlo y la próxima vez no te frustra Bueno, es una idea que aquí los compañeros van dando Yo te comprendo y te doy gracias por dar tu consejo Al grupo, al grupo, yo no, yo aquí soy solo una solamente os transmito el turno de palabras Por lo menos me alegro de asistir que uno recibe consejos de una parte u otra Bueno, pues quiero que sigas tú Muy bien, José Ramón Pues ahora la última turno de palabras que es para José Mirromina que quieren comentar algo Muy bien Más bien yo, María Ángel Muy bien Yo fui a la que invitaba las presenciales a gustísimo porque ya tenía ganas de aunque lo pueda apretar a mi compañero de autohactores pero el simple hecho de reunirnos después de tanto tour eso era todo un logro y estuve súper contenta hace más o menos un mes que pudimos juntarnos todos ahí en el grupo de los guerreros ahí en el cimiento Muy bien, pues estupendo por vosotros Te acuerdas que lo comenté ahí en la federación que íbamos a reunirnos después de, yo no sé que era casi año y medio casi dos y no hemos tenido reunión Ya Y para terminar este bloque gracias José Mirromina para terminar este bloque una cosa que comenta un compañero de Apandis Dice el compañero de Apandis que él cuando está triste o se pone de mal humor se va a su habitación y pone música también dice que que se relaja con la música y que también o bien se pone a jugar con videojuegos o hablar con amigos o amigas Dice que él tiene un rincón de la calma en su habitación y donde él respira o sea que este es un muy buen consejo de Dani de Apandis Vamos a terminar los turnos de palabra como he dicho porque sé que mira se han quedado fuera creo que tres personas vosotras tres sois la última ¿vale? Mira se han quedado no cuatro que estoy viendo ahora mismo Mari Carmen de Asido Lucía de Asido David de Asido y Mari Carmen de Ceón ¿vale? sois los últimos vamos a empezar por Mari Carmen de Asido y ya sois los últimos ¿vale? ya no doy más turnos de palabra porque si no luego llevamos retraso Mari Carmen cuando quiera Mari Carmen de Asido activate el sonido Mari Carmen Mari Carmen de Asido no te oímos ahora ahora Mari Carmen ahora en el confinamiento estaba aquí sí pero ahora estoy bien y gracias a mi compañera de piso ya 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 lo he superado muy bien Mari Carmen pues estupendo muchas gracias por tu intervención y cuando mi mañana se muy tío también yo no pasé para y entonces fue le doy la gracias a los a los padres de Asido Muchos por haberme ayudado y haberme subido la muerte de mi marina está muy bien esto que nos dice Maricarmen, que hay que apoyarse en otras personas, ella se apoyó en este caso en los profesores de ASIDO, en los monitores de ASIDO creo que ha dicho, y eso le ayudó eso es importante y también y también me me gusta entrar en el autogestor por claro, y tus compañeros autogestores también, muy bien Lucía, Lucía le ha sido yo es que cuando yo el lunes por la tarde y entonces voy a de me me yo yo el lunes voy a en la psicóloga de se ha congelado ¿verdad? sí te estamos escuchando un poquito más Lucía te estamos escuchando muy muy entrecortada ya ya pero que te estamos oyendo muy entrecortado es que te oímos muy entrecortado o por lo menos yo te oí si te parece pasamos el turno y luego yo te apunto para que luego nos cuente esto en la próxima intervención Maricarmen deseo que quería decir algo Maricarmen Maricarmen deseo creo que querías decir algo ¿quieres decir algo Maricarmen o no? es que antes creo que ahora no te oímos porque está el sonido desactivado si alguien te puede ayudar y te lo activa Maricarmen 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 Samillón yo soy ya así doctor sí no pero ahora 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 te vamos a oír Maricarmen ¿ya? ¿no está bien puesto? sí sí la escuchamos la escuchamos ¿me escuchas? sí sí te escuchamos sí me escuchas ¿me escuchas ahora? sí sí venga es que dice que lo cambiara de ¿te lo pongo a ti? venga ¿han preguntado? ¿qué es lo que preguntaban? no no es que ella creo que ha levantado la mano y lo que le estábamos ¿eh? le estamos dando su turno de palabra porque ha levantado la mano ella ah ya para decir que ella ha mejorado mucho con la pandemia en el manejo del ordenador o sea de la informática que ha practicado mucho y ha tenido ocasión de estar muchas horas y entonces que que aprendió eso eso y también mucho a dibujar con lápices o sea que no lo manejaba muy bien y se lo ha propuesto y colorea muy bien sin salirse y eso ha valido para eso entonces le provoca una emoción de estar contenta por lo que sí siempre está muy contenta de todos hemos aprendido mucho con la pandemia de ordenadores Mari Carmen ya te lo digo yo gracias por tu intervención Mari Carmen a luego y nos queda adiós nos queda David de Asido David cuando quieras David de Asido Ulfia quería que dar las gracias darte las gracias a ti Mari Ángel por porque nos ayudas a superar barreras con este encuentro y con eso a los monitores de Asido a nuestra familia y sobre todo a nosotros mismos porque hemos orgulloso de nosotros mismos porque hemos demostrado una superación personal fantástica cada uno viendo nuestras necesidades a pesar de la pandemia hemos podido comunicar con con el con el con la con el móvil con la tableta con el ordenador o con con videollamadas o con algo y nunca nos hemos rendido porque hemos visto que que la alegría está con tal está ahí y yo creo que mi emoción es sorpresa porque nunca me imagino lo que va a pasar por eso creo que todos somos unos superhéroes que podemos llegar muy lejos pues muchas gracias a ti también David muy bien para terminar este bloque muchas gracias pues cuando quieras Paqui continuamos continuamos ahora vamos a conocer a personas que han sido de sus miedos y van a compartir su historia de nosotros Ana Guillén Autogestor de Asido toma la palabra Buenas tardes soy 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 Ana Guillén pertenezco al grupo de Autogestores Los Flow de Asido en este segundo encuentro del año llamado por todos emocionante los autogestores de Asido han organizado la parte de la superación personal en Asido somos tres grupos de autogestores los Flow los pájaros y los buscadores ¿qué es la superación personal? vamos a vamos a explicar lo que significa la superación personal mi grupo lo ha definido como el esfuerzo que hace una persona para conseguir sus metas y mejorar cada día por ejemplo a mí me cuesta manejar el dinero desde no sé cuánto tiempo me pasa pero me esfuerzo todos los días por mejorarlo superarse superarse día a día no es fácil hay obstáculos como el miedo a no conseguir nuestras nuestras metas nos encontramos con con barreras y faltas de apoyo gente que es gente que no cree que somos capaces pereza hay veces que no queremos hacer nada pensamiento negativo y falta de y falta de confianza en uno mismo perdón que me ha soltado uno la la impaciencia a ver queremos conseguir nuestra meta enseguida y sin esfuerzos ahora ahora sí que sí pensamiento negativo y falta de confianza en uno mismo a veces nosotros nos ponemos la barrera pensando en que no somos capaces pero aunque el camino no es no es fácil los beneficios compensan mucho más mejorar nuestra calidad de vida mejorar a nivel personal familiar y profesional y mayor y mayor autoestima al final todo son cosas positivas para nosotros para para tener beneficios necesitamos trabajar emociones no rendirse en el primer error esforzando todos todos los días ser realistas con nuestras metas hay cosas que podemos alcanzar y otras no tener una buena motivación superar nuestros miedos contar con apoyos y mejorar cada día ¿cómo se consigue todo lo que hemos hablado? pues las metas no surgen solas todas las personas tenemos sueños y admisiones las personas con discapacidad también con trabajo y esfuerzo podremos conseguir muchas de ellas como os he dicho antes la superación personal es algo que cuesta esfuerzo y aún así se sigue trabajando para intentar lograrlo para ello quiero que veáis las siguientes experiencias de compañeros que ha sido dentro vídeo yo nací con sígueme de don esto no fue una barrera para mí he conseguido unas cosas y otras pues no he tenido que trabajar muy duro y para conseguir vidas no lo veo yo profesores en el centro de asilo me han ayudado bastante para ser el hombre que soy hoy soy feliz he conseguido con mi esfuerzo un empleo en el hospital de Molina y participar en varios campeonatos de vida para personas sin discapacidad a las buenas personas no creían en mis capacidades pero yo he demostrado que yo puedo me siento orgulloso de mí mismo y gracias por escucharme hola buenas tardes me llamo María José y tengo 37 años y os voy a contar ahora mi proceso de vida hasta ahora cuando era chiquitita quería aprender a ser mayor me desarrollé con la atención temprana de ahí ya desarrollándome poco a poco aprendí a compartir las cosas a jugar a hacer todo tanto en la guardia como en el colegio y ya pasé la última fase estudiar un módulo que yo quería en cuidados auxiliares de enfermería donde quise hacerlo me entregué con ilusión con esfuerzo y con tesón lo hice y lo conseguí en un año entero hice mis prácticas y también quería tener un trabajo digno trabajar en un hospital como auxiliar de enfermería esa no es mi última meta sino también voy a contar que vivo que vivo independientemente en mi casa de San Basilio con una compañera que se apaga de María donde estuve haciendo prácticas en el curso de la asociación haciendo las prácticas las tareas que componen una casa entera la verdad es una cosa gratificante con muchísima ilusión y también no es mi última meta también tengo a un chico que se llama que me quiere que tiene detalles conmigo que me valora que me guida que sabe cuidarme y que es una bella persona tiene un corazón muy grande muy bueno yo le creo muchísimo también por último darle la gracia a mi asociación ha sido ya que este año tiene su 40 aniversario darle la gracia por haber hecho partícipe que me enseñaran de que han aportado por mí de que me han dado todas las posibilidades del mundo darle la gracia de verdad de todo corazón por lo que han hecho han depositado en mí desde chiquitita y que lo llevaré y que lo llevaré siempre vamos donde yo quiera porque gracias a los profesionales que mandan consejos en la vida que mandan apoyados que han estado admirados cuando lo he necesitado muchas gracias ha sido por haber me hecho una mujer yo soy morita soy el grupo de los clubes o webra de mi experiencia desde pequeño era un trato y no paraba mi madre mi madre me cuenta rompía y tiraba la caja por la ventana yo lo veo bien las letras de los libros son pequeñas me gustaba leer y escribí ahora estoy aprendiendo poco a poco mi madre se ha empeñado a que yo aprenda con ayuda de mi familia con y así lo he conseguido ahora me gusta leer el conocimiento para trabajar con mis compañeras mi esposa mi esposa para 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 trabajar con para trabajar con el con con el carlón eso me moló en el cielo seguimos trabajando yo he sido mejorando poco a poco gracias por usar mi belleza adiós bueno soy soy David tengo 40 años mi vida soy un pequeño de 7 hermanos mi vida ha sido un super super hacer más un porque siempre he querido destacar ser mejor persona a los 9 a los 9 años cuando tuve un accidente y y creía que que mi vida se había acabado que tal pero pero hasta los médicos lo decían no pero yo pero tuve fuerza de voluntad y y con valor conseguí eh conseguí hablar fui muchas veces a a a a a a por mañana y conseguí andar he conseguido muchas cosas en mi vida hasta hace unos años pude ir a representar a todos mis compañeros a a Cádiz por centenarios de la pepa y para mí fue un dolor personal no que todos podemos superar grandes cosas y nos lo proponemos nunca dejáis de soñar porque vuestros sueños sean realidad como el mío se ha hecho de de ser una persona capaz de mucho así que vosotros ánimo las personas con discapacidad muchas veces son puestas como ejemplo de la superación personal sobre todo aquellas que practican algún deporte deporte y discapacidad no son términos opuestos por eso vamos a ver un pequeño vídeo un pequeño resumen de los Juegos Paralímpicos de Tokio y la experiencia personal de nuestro compañero Manolo el equipo paralímpico español ha concluido su participación en los Juegos de Tokio con una cosecha total de 36 medallas 9 de oro 15 de plata y 12 de bronce Marta Fernández fue la que más veces subió al podio no solo en la natación sino en el conjunto del equipo nacional al completar una colección de oro plata y bronce Michelle Alonso volvió a brillar al imponerse en los 100 metros braza con lo que revalidó los oros conquistados en esta misma prueba en los Juegos Paralímpicos de Londres y Río otros nadadores también fueron multimedallistas concretamente Tony Ponce Nuria Marqués y Saray Gascón con dos cada uno Teresa Perales se colgó la vigésimo séptima medalla paralímpica de su carrera deportiva al recibir la plata en los 50 espalda muy feliz con el resultado muy feliz por haber tenido la oportunidad de disfrutarla de haber competido en la final y haber tenido la opción de meterme en el podio que como todos los deportistas no es el máximo sueño llegar a unos Juegos y subir estos Juegos venían siendo muy complicados por la pandemia por mi lesión parecía que estaba todo en contra pero una vez más la voluntad humana ha podido así que muy feliz de haberlo conseguido en el ciclismo mejoró su actuación de Río 2016 con una cosecha de seis medallas en el velódromo de Fuji Alfonso Cabello pedaleó hasta el oro en el kilómetro con récord del mundo incluido a lo que hay que añadir el bronce en la velocidad por equipos junto con Ricardo Ten y Pablo Jaramillo Estar aquí y conseguir el oro es un sueño hecho realidad y con la marca que he ganado he rendido al 150% cuando he visto la marca que ha hecho rival sabía que me tenía que esforzar a tope y al final he hecho lo que mejor se me debe hacer dar el 100% y demostrar que las barreras están para tumbarla Buenas a todos me acompaña Manolo Martínez Escudero un ejemplo de deportista que ha superado con crece todos los objetivos que se ha propuesto Manolo me gustaría que nos contaras qué es para ti lo más importante de tu vida Para mí lo más importante es el deporte mi deporte favorito es correr y después vienen todos los demás el ciclismo la natación el fútbol sala y el baloncesto Muy bien Manolo en la carrera que es tu deporte favorito nos podrías contar un poco cuál ha sido tu evolución desde que empezaste Mi evolución fue cuando yo empecé a correr 20 minutos hace muchos años y con el tiempo me he ido superando hasta llegar ahora que corro una hora diaria y 12 kilómetros Compites en este deporte? Yo competía en los triatlones y balones y acuarlones y ahora ya no lo suelo hacer y ahora compito más en carreras populares ¿Y tu objetivo en estas carreras? ¿Qué superación? ¿Cuál es? Mi objetivo es mejorar cada día y el primer kilómetro hacerlo en menos minutos y no cansarme tanto y lo estoy consiguiendo Manolo es un placer escuchar tu historia deportiva y cómo te has superado cada día para terminar me gustaría que le dijeras algo a la gente que te está viendo os recomiendo Manolo buenas tardes o alguna actividad que os interese y que os sentáis a gusto satisfechos y espero que os guste el vídeo Muchísimas gracias Manolo por tu historia y nada un hombre querido Adiós Esto ha sido todo espero que espero que os haya gustado y os ayude a saber que todos tenemos capacidades y que podemos superar muchos obstáculos pero que los obstáculos hay que superarlos con trabajo y si alguno no podemos superar buscar alternativas que nos hagan felices Ahora comenzamos con la zona de preguntas Podéis escribirlas o levantar la mano y preguntar Bueno y vamos a dar paso a Manuel Gélez Gracias gracias Ana pues el turno de preguntas está abierto de momento no he echado ninguna pero este que ha sido Cartagena nos ha solicitado la palabra así que puede intervenir Hola buenas tardes para mí mis operaciones es que siempre me ha me ha costado estudiar y estoy estudiando posiciones con Virginia Caballero de Asido Cartagena y estoy muy feliz también me dio una gran sorpresa cuando me hicieron definida en Berlín de Cartagena y lo quería decir y ya está y esas son mis metas sacarme la posición a ver si puede ser y si no pues como soy fija en el deroy pues perfecto pues muchas gracias pues muchas gracias por tu testimonio Esther está bien eso de tener metas para de superación personal José quiere hablar José cuando quieras es que no sé de qué asociación eres te veo con el brazo levantado José el que lleva una camiseta roja quiere hablar activa del sonido José cuando tú quieras José ahora venga ahora ahora estoy de atrapante ah bueno cuéntanos José qué quieres decir que estoy a gusto de atrapante pues muy bien pues estupendo dicho queda que José está muy a gusto en atrapante ¿quieres decir algo más José? mira para conocer que me ha podido conectarme ah muy bien que se ha podido conectar pues estupendo José yo se lo diré es que se ha un momentico mandado muy bien Mari Carmen de Asido también déjenme que decir una pregunta a David Romero venga hacen la pregunta Cristina después va Mari Carmen de Asido Murcia venga Cristina monuera de atrapante hágala usted la pregunta has dicho en el vídeo que tuviste un accidente puede ser David Romero sí tuve un accidente de coche a los nueve años y y lo pasé muy mal pero los médicos me dan por muerto pero poco a poco he ido consiguiendo grandes cosas yo es que también me pasó yo también tuve un accidente hace siete años también y también fue un rato de superación como se lo digo pues muy bien muchas gracias por vuestros por los testimonios de los dos Mari Carmen de Asido Murcia Casillas yo yo quiero hablar yo quiero decir que yo me hice fui a la universidad de Murcia hacer un 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 al mundo de la asociación personal. Pues muchas gracias también por tu testimonio de este que nos has contado de la universidad y que te sientes muy orgullosa. ¿Vale, María Carmen? Ahora le toca el turno a Lucy de Prometeo. Yo quiero hablar. Sí, sí, te ha apuntado María, tranquila. Te toca después. Pues yo hace dos o tres años que antes de esta pandemia pues hicimos los juegos esos de íbamos a la petanca y a nadar y todo eso, ¿no? Y a mí, pues yo tenía miedo por no compartir porque tenía miedo por no llegar y todo eso. Y tenía miedo también porque yo soy un poco miedosa. Entonces, pues, mis compañeros, Rafa, Gloria y los demás, todos me animaron y lo logré seguir adelante. Pues muchas gracias también, Lucy, por tu historia de superación de tus miedos y haber enfrentado bien todo eso. María, ahora sí que es tu turno. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Astrapace, María de Astrapace. No te oímos. Activa el sonido. Ahora me duele bien. Sí, perfectamente. Bueno, yo quiero hablar con David cuando, que pasaba de nueve años, casi se muere. Sí, a los nueve años, iba a recoger las notas y me pilló un coche, pero estuve un puñal de tiempo en coma, me quedé sin verano ese año, sin ir a la playa, pero estuve muchos, muchos años yendo rehabilitación sin poder andar, con sillas de ruedas. ¿Ya está bien? Claro, poco a poco he ido superándome a mí mismo y ver que todo se puede conseguir en la vida. ¿Y este año está bien ya de salud? ¿Estás bien? Sí. Mucho. Los médicos no se creían lo bien que me he quedado, pero poco a poco me voy superando a mí mismo. David, quiero pregúntate una cosa, ¿cómo estás? Desde el nueve años de un accidente, ¿cómo va, David? Hombre, han pasado ya 31 años, muy bien. Está estupendamente, David. Yo estoy bien, yo soy hasta la parte de Salandona, soy autogestora. Y voy a presentar también pronto, presentadora, presentante, presenta con gata, mi gata. Muy bien, vamos a seguir con las preguntas, creo que de superación personal. Ahora le toca a Gema, Gema Sánchez de Asido, Murcia, que ha pedido el turno de palabra. A mí, yo le quiero hacer una pregunta a la Ana Guillén. Muy bien. Hazla, hazla. Pues que al final me ha gustado el vídeo, lo que ha dicho que es Alemanolo y Paco Carrera, que son mi mejor amigo de Asido, Murcia. Y cuando yo era pequeña, siempre he sido la mejor amiga de la Ana Guillén. Y la que me gusta. Y Gema, ¿qué me querías preguntar? Porque te quiero mucho y que me ha gustado ese vídeo. ¿Y la pregunta? Y la pregunta, pues... ¿O simplemente te ha gustado el vídeo de Paco Carrera y Manuel Martínez? Hombre, me ha gustado porque... Hombre, porque sí, porque me ha gustado y este vídeo me ha encantado. Y te quiero mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Gema, por transmitir ese mensaje. ¿Los compañeros de las redes de Actus que quieren hablar? ¿Los compañeros de las redes de Actus que quieren hablar? No te oímos todavía, Jesús. Tenéis que activar el micro. El micro del ordenador o algo. Es que está desactivado. Hola. Ahora, ahora. Ahora. Lo que he hecho y yo, mi cooperación personal ha sido desde pequeño. Creo que he sido pionero en el 3 de una... En una ura abierta, o sea, desde segundo... he estado con personas sin discapacidad, tengo me graduado con él, desde aquel curso primero de aprendizaje activo, estudiando música, tengo cuatro años de soltero, tengo un año de la bonita, tengo acá integrado, escribo, he publicado tres libros y tengo una canción de poesía y narración, y tengo una canción en YouTube. Menudo currículum, Jesús. Pues enhorabuena por tanto esfuerzo. Gracias. Hay un compañero, pero no sé quién es, porque pone V2027, que ha pedido la palabra. ¿Lola quiere hablar? Ah, Lola, pues perdona, que hable Lola y después Mónica de Asido. Venga, Lola. No, 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 no. No, 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 no. en los días y a y me es y a o y yo veo y veo sí hay y a a a a a pues eso también desde luego una superación de todos los días Pues muchas gracias ¿Algo más? Isidoro Isidoro, vale ¿Ha publicado? ¿Ha publicado tres libros? ¿Ha publicado tres libros? ¿Ha publicado tres libros de poesía? Vale Pues enhorabuena también a ti Isidoro Pues mira, por aquí hay muchos aficionados A la poesía O sea que te leerán Gracias a los compañeros de la Residencia Azul Mónica de Asido, quería intervenir Vale Mónica, cuando quieras Está acoplando Mónica, creo Ahora, ahora, inténtalo Mónica Vale Yo Cuando superé En pequeña Me corté a leer y escribí Me corté a leer y escribí Y ahí Me corta Y bueno Entonces yo Cuando superé ahí Hasta los 15 años Me estoy mejorando Pues muy bien O sea que sigues todavía Constantemente mejorando Eso está muy bien Gracias Mónica Vamos a leer también los mensajes Que han ido dejando algunos compañeros Para finalizar este bloque Y empezar con el siguiente Que es a cargo de los compañeros de Asco Voy a leer algunas cosas que habéis puesto Porque no todo el mundo Como algunos estéis con móvil No podéis leerlo Vicky Vicky felicita a los compañeros de Asido Porque dicen que son un ejemplo Y no solo de superación personal A Gemma Sánchez Que ya le hemos escuchado hablar Pero aún así dice En el chat Que le ha gustado mucho el vídeo Porque salen amigos suyos Como son Manolo y Paco Galera Luego también otros compañeros Nos trasladan metas personales Que tienen Mari Carmen nos pone Que su meta es buscar un trabajo Tener una vivienda propia Y viajar Hacer una vida como una mujer normal Agustín de Ascon Nos cuenta Que él quiere lograr Acabar un maratón trail Bueno eso tiene que ser Una cosa dificilísima Y que lo logró acabar Perdón Dice Yo quería lograr acabar Un maratón trail Y no ha sido No fue una tarea fácil Tuve que entrenar Duro para lograr mi objetivo Pero al final Con muchas ganas Logré superar mi objetivo Acabé Muy feliz De pisar la línea de meta Ese día no lo voy a olvidar Nunca Y admira a Manolo Que ha salido en el vídeo Por lo que hace Y nos saluda a todos Luego Carmen María Dice que su superación Es no discutir Con sus padres Que con eso Cree que Con eso se ha superado Ya mucho David De Apandi Él dice que Colabora con una entidad Que es voluntaria Una entidad Que se llama Patlorca Y que Corre en una categoría Que se llama Juliet Que creo que es una silla Para personas Que no Que tienen parálisis cerebral Y que ha ganado Varias medallas Están Están En una silla Exacto Sí Que lleva una rueda Muy grande Exactamente Ella hay que empujarla Eso Y disfruta mucho Ayudando a Otras personas Con discapacidad Que en su centro También ayuda Paqui Jiménez Nos dice Que su barrera Es superar Sus emociones Y Y superar Dolores Que tiene Paqui Nos dice Que su superación Personal Es un tema Que ella ha hablado Y De conseguir Para conseguir Cálculos Obstáculos Para superarse El día El día a día Y que le gusta mucho Que le ha gustado mucho El vídeo Luego Otra persona Mari Carmen Nos dice Que ella está en proceso De superarse Personalmente Sobre el tema De controlar Sus emociones Poco a poco Y que cuando no Se controla Pues tiene que pedir disculpas Y reconocerlo Pero que está cambiando Y madurando Porque es una persona Adulta Pues enhorabuena Mari Carmen Ana de Asido Nos dice Por ejemplo Con el tema De la universidad Que al principio Tenía que enseñarse Incluso A hacer ese camino Para ir a la universidad Pero que con el tiempo Pues eso Que ella va sola Javi Traslada a los compañeros De Asido Que le ha gustado Mucho el vídeo Y José también Lo dice Que le ha gustado mucho El vídeo Pues muchas gracias A todos Por vuestras intervenciones Ahora le vuelvo A pasar yo la palabra A mi compañera Paqui Porque vamos Al último bloque Para ir finalizando Este encuentro Pues Paqui Cuando quieras A continuación Nuestro compañero De Ascon Nos va a hablar Acerca de la autoestima Y nos va a hablar En unos consejos Para mejorar Nuestra autoestima Fernando Sánchez Autofetor de Ascon Adelante Paqui Buenas noches a todas Así a todos Vamos a dar comienzo Al tercer bloque Cuando tenemos Nos sentimos alegres Nos sentimos alegres Tenemos motivación A la hora de trabajar Nos sentimos orgullosos De nosotros mismos También tenemos confianza En nosotros mismos Y aprovechamos las oportunidades Para cambiar positivamente Es muy importante Reconocer nuestros sentimientos Y emociones Y ser conscientes De cómo nos sentimos Así podemos identificar Cuál está pasando Por un mal momento ¿Qué puedo hacer Si tengo la autoestima baja? Debemos recordar Que podemos pedir ayuda Si es necesario A nuestro alrededor Tenemos personas Que pueden ayudarnos Podemos buscar apoyo En nuestra familia En nuestros amigos Y compañeros Y en los profesionales De nuestro centro Ahora Vamos a daros Unos tips O consejos Para aumentar Nuestra autoestima Trátate Con respeto Y cariño Es decir No pienses mal De ti mismo No te compares Con nadie Cada uno Tiene su forma De pensar Y de actuar Dedica tiempo A practicar Tus hobbies Hacer las cosas Que te gustan Te hará sentir bien Considera los errores Como oportunidades Para aprender Pasa el tiempo Con las personas Que quieres Tu familia Tus amigos Tus compañeros Todos cometemos errores Lo mejor Es aprovechar La oportunidad Para aprender de ello Sé valiente No dejes que tu miedo Te impida Seguir de adelante Proponte metas Y objetivos Resuelve los conflictos De una manera Adecuada Hacer lo contrario Notará bien Visita lugares Que te hagan sentir Bien Y tranquilo Evita tener Pensamientos negativos Estos provocan Malestar en nosotros Estos han sido Nuestros consejos Para aumentar Nuestra autoestima Esperamos Que os sirvan de ayuda Muchas gracias Por vuestra atención Y ahora Responderemos Vuestras dudas María Ángeles ¿Tenemos alguna Pregunta en el chat? Gracias Fernando Pues por ahora No hay ninguna Pregunta en el chat Ni en ninguna Mano levantada De todas formas Cuando terminé Cuando terminamos El bloque anterior Había una pregunta Que no leí Que era de Rubén Rubén Rubilla Que decía Que había superado Su miedo Yendo al hospital Para operarse La rodilla Que tenía miedo Y que lo superó Porque al final Se ha operado La rodilla Que es que antes No lo vi No lo leí Disculpa Ana de Asido Quiere hablar Ana cuando quieras Vale Yo hace un tiempo Hace un tiempo Tuve una experiencia Un poco Delicada Fue porque Tuve una amiga A la que yo Consideraba así Y sin embargo Pues esa Esa persona Yo pensaba Que era Una gran amiga Pero A través De De un conflicto Porque Ella Ella es lo que Lo que quería Que yo Que Que mi forma Que mi forma De ser Eh A ver Cómo lo diría Vale Que Esa amiga Quería cambiar Mi Mi forma De ser De la manera De la manera Como es ella Y de ahí Pues tuve Después de que Yo he salido Tuve que Aprender A ser A ser Yo misma Y a Y a Y a Y a sentirme Orgullosa Por como soy Por Simplemente Por Por como soy Desde Desde Bueno La idea es que Esa amiga Que ya Cambian mi forma De ser Y yo Como Estaba un poco Perdida Pues claro No sabía Qué hacer Y al final Pues mira Al final Aprendí A ser Yo misma A través De esa Experiencia Sí Muy bien Y a tener Autoestima Por ti Y quererte tú Muy bien No porque Esa persona Lo que quería Es que yo Fuera como ella No quería que yo Fuera como Como soy yo Pues muchas gracias Ana por tu testimonio Ahora voy a Dar el turno De palabra Tengo Cinco turnos De palabra Pedidos Los voy a Os voy a nombrar Para que ya estéis Tranquilos Que os he anotado Ahora le daré Palabra a Lucy Después a Trini Toledo Después a Carmen Ayala Después a Gemma Y después a Carmen María De Prometeo ¿Vale? Ahora los vamos dando Y os vamos anotando De todas formas Sí, José Te apunto José Te apunto ¿Vale? Ahora te apunto Y luego te doy El turno de palabra Lucy Pues yo quiero decir Que cuando Yo me peleo Con alguna amiga De allí De Prometeo Yo En la autoestima Pues También Se me Se me baja Porque Me da Pena Pelearme Con esa persona Que yo más quiero Entonces También Estoy triste Estoy Eso Y no quiero Pelear Y Con filtros Ni nada Allí Ni nada Pelearme Con ella Ni nada Fue muy bien Lucy Efectivamente No hay que Pelearse Con la Con la Gente Trini Toledo Hola Yo tengo Cinco Dino Trini Hago Deporte De De Agol Hago Deporte De fútbol Hago Deporte De todo Y también Trabajo En la cocina Y Y también Hago Hago fútbol Y Y Una pregunta Para David Para David De 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 Actu ¿Cómo? De ¿De De ¿De De Actu? No es la misma Asociación Para ¿Quiénes? No De 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 ¿Cuál es la Pregunta Trini? ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo se ha caído? ¿Cómo se ha caído de pie? De Que se revaló ¿Cómo se cayó? ¿Quién se ha revalado? No Que se cayó De ¿Te refieres al accidente que tuvo? Sí Al accidente que tuvo Sí Pero Mira Si os parece Como estamos en el bloque De De autoestima Y eso Él ya ha respondido A esas preguntas Lo vamos a dejar Luego Cuando tú te veas con él Se lo pregunta directamente Porque Vale Es por estar en el En el bloque ¿Algo más Trini? Y Si a mí Hay un compañero De autoestima Muy bien Pues gracias Trini Ahora es el turno De Carmen Carmen Ayala Carmen Carmen Ayala Cuando quieras No te oímos No te oímos Porque No tienes activado El micro Actívatelo Carmen No se te oye No Por eso dale Para Actívate el micro Carmen Por eso no te oímos No te oímos No te oímos Carmen ¿Hay alguien Que te pueda ayudar? Mira Va a levantarse A ver si le ayudas Mientras tanto Mientras que Te ayudo Yo Maricarme Carmen Me llamo Almudena Trabajo 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 De Vivera Con Marca Y Y Sí De Ayudar De Infomática Muy bien Almudena Pero como no estás Con ella No podemos Ayudarla A ver Mira Ahora Mientras que Viene Carmen Le damos Mientras El turno De palabra Ah mira Ya está aquí Carmen Que le van a ayudar ¿Te va a ayudar Alguien a activar El micro Carmen? Sí Sí El micro Que no se le escucha Se tiene que poner En la parte de abajo Está con ordenador Y Lo tiene Tachado Le tiene que Tiene que ponerse encima Y clicarlo Para que se active No la oigo No Si es que no la oigo Porque tiene usted Silenciado el micro Es que sí Sí Creo Creo que Pedro No está en casa ¿Verdad? No Vale Bueno No pasa nada Chiqui No os preocupéis Lo siento Carmen Que no hayas podido Participar Lo siento De nada De nada Hasta luego Bueno Pues le pasamos Entonces el turno A Gema Gema Sánchez Yo le quiero decir Una pregunta A la Ana Que lo que ha dicho Lo que ha dicho Ante la Ana Lo de Lo de su amiga Que Quiero decir Que Aunque esa amiga Le dice esas cosas A mí no me gusta Que esa amiga Que le diga Lo de su forma de ser Muy bien Fue Dicho Dicho Cada Gema Ahora le Muy bien Ahora le toca El turno A Javi De Has ido Cartagena Javi Creo que Querías hablar Sí Venga pues Dino Javi Pues que A mí Me ha gustado El Vídeo ¿Te ha gustado El vídeo Sí ¿Quieres aportar Algo más Javi? Buenas tardes Javi ¿Cómo estás? Qué bien Me llamo Muy bien Javi Pues Si no tienes Nada más Que decir Le pasamos El turno A otro compañero Muy bien Ahora le toca El turno A José De Aztrapace José Actívate El sonido O José ¿Puede? Tengo novia Y te llamo Y está conectado Y me gusta Mucho El deporte Pues muy bien Pues muchas gracias José Muy bien Historias de superación Personal Muy bien Le gusta el deporte Tiene novia Muy bien Ahora Ahora Carmen Carmen de Asido Carmen de Asido ¿Qué pasa aquí? Carmen Carmen de Asido Quería hablar antes Carmen Carmen Sí, sí Tú, tú 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 Yo antes Hace muchos años Pues yo Me levantaba Alhesiva Con mi madre Y eso Lo he superado Fue una medicación Que me tomaba De nada Este Este no lo encuentro Yo ni por favor A mí Este no es cariño Este no es cariño ¿Quién es? Muy bien ¿Qué te lo haces? ¿Algo más Carmen? Muy bien Ana Belén de Asido Que también ha pedido El turno de palabra Ana Belén Muy bien Ana Belén Actívate el sonido Muy bien Ahora Te escuchamos Ana Te digo que Te digo que Estáis hablando Estáis hablando El autotisma Por Resultar Que El tema El autotisma No lo sé Que no lo sé Si No lo sé Si Tengo Alta O medio O O Y Así Y que yo quiero enfrentarme a la avenida real y resulta que yo ahora he empezado, pero también he empezado con el tema de la frivienda de asilo, que yo estoy con un piso totalado de asilo. Y ahí estoy empezando a aprender muchas cosas, cómo manejarme, cómo manejarme, cómo manejarme, cómo manejarme en el piso. Y que yo me estoy adaptando con mis amigas en el piso totalado. Pues muchas gracias, Ana Belén. Muy interesante tu testimonio de cómo te estás superando y lo bien que te hace sentir la autoestima grande que tienes. Gracias, Ana Belén. Nunca es tarde para mejorar la autoestima, nunca. Desde luego. ¿Quiere intervenir también la compañera Nieves? Nieves, cuando quieras, actívate el sonido y te escuchamos. Yo tengo el autonoma un poco bajo porque yo soy una persona, una persona que cuando me pasa algo no es importante y sí importante, me pongo nerviosa, llego a mi casa y lloro un poco y se me pone la cabeza así como un bombo, así, así, yo sola, yo sola. Y me siento mal y hago cosas que no tengo que hacer. Hago así, sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Nieves. Feli, tu turno. No, 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 es que quería darle, ponerle la mano a alguien, me la he puesto yo mismo, o sea que... Ah, mira qué bien. O sea, bueno. Pero repito lo que he dicho antes con Paranieves, que nunca es tarde para mejorar la autoestima. Y fíjate, conocerse a uno mismo, como nos han dicho los compañeros de ASCON, conocerse a uno mismo es una pieza clave para empezar a creerse y respetarse. Y creo que te estás conociendo cada vez mejor. Nieves. Quedan... Tengo solicitados cuatro turnos de palabra, que son el Ester, Almudena de Astrapace, y Maricarmen de Asido y Paquí de Asido. ¿Vale? Hacemos estos cuatro últimos turnos de palabra, si os parece. Empezamos por Ester de Asido... Ah, bueno, no, espérate, y tengo Gema y Gema. Exacto. Ester de Asido Cartagena, cuando quieras. Bueno, pues a mí yo siempre tenía la autoestima baja, pero el día a día de darme golpes, el día a día de estar trabajando con mi familia, con mis padres y tal, pues me está ayudando el día a día. Me están ayudando ellos a que no tenga tanta ira y tanto mal carácter. Y el trabajo también me está cambiando mucho como persona. Y ya no me llevo mejor con mi hermana. Bueno, pues muchas gracias por compartir esto, Ester. Almudena de Astrapace. Hola, buenas tardes. Me llamo Almudena de Astrapace. Hoy tengo cena y voy a hacer la pizzería y voy a hacer el piso. Pues qué buen plan tienes. Otros no nos vamos a salir de casa. Pues pásatelo muy bien, Almudena. Buenas tardes y estoy a gusto a ustedes autogestores y estoy pasando muy bien como vosotros. Gracias, Almudena. Gracias, Almudena. Gracias. El siguiente turno de pagablas para Carmen María de Prometeo. Buenas vuestros trabajos que hacéis. Son los excelentes profesionales. Y no sientes. Y tengo alto estima de alto. Aún a veces lo tengo abajo, pero ahora lo tengo alto. Por eso es lo que me han hecho mis profesionales y mis padres. Gracias, Carmen María. Gema. Gema ya sí. Silenciaros quien no esté hablando el micrófono, por favor, que es que tiene mucho ruido de fondo. Gema, Gema Sánchez de Asido. ¿Quieres hablar? Pues yo, cuando era muy pequeña, pues mi experiencia, pues no podía hablar, pero al final lo he superado. Pues muchas gracias. Ramón Urrutia, que también quería hablar de Astrapace, creo que es. Ramón, actívate el sonido. Ahora, ahora, Ramón. Sí, Ramón, te atapaste y estoy, estoy pisando, pues con un altar, y estoy pisando antes solo, para tapar, así. Y entonces, no te atapaste nunca, para ir, para ir, no sé, no sé cómo haré, empezando a andar, a andar solo, para tapar. Sí, sí, perdona. Enhorabuena, Ramón. Enhorabuena, Ramón. Y antes, hasta, 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 hasta. ¿Qué juego tienes? Yo con el equipo estoy emocionando. No, 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 José Ramón. Ya está. Muchas gracias, Ramón. Eh, Mari Carmen de Asido, tu turno. No te oímos, Mari Carmen. Actívate el, el sonido. Ahora. Yo quiero decir que yo estoy en un piso, que tú, a mi compañera, le piso, y, 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 y me, y me siento, muy, muy importante y, y, muy orgulloso, estar en el piso del barrio de Caamé. Y, y también quiero dar las gracias a la monitorea del piso, y para mí, para mí, que yo me, muy orgulloso, Y también quiero dar las gracias a mis autogestades, que usted, que siempre ha estado con mí, ha estado siempre conmigo. Y también quiero dar las gracias a Feli por haberme dado buenos consejos en mi vida. Muchas gracias, Mari Carmen, por sentirte orgullosa y por el agradecimiento que hace a los demás. José, ya has sido Cartagena, llevo un rato con la mano levantada, ya te he visto. Pues tienes tu turno, José. Escucha, pero que yo ya he levantado la mano muchas veces. Pues perdona, porque es que como hay tantas pantallas no te he visto. Pues es tu turno ahora, José. José Luis. Sí, así. Y, escucha mi vida. Y así de enorme, se llama así. De emociones que yo, que yo estudié. Años, dice fue, año pasado fue, dice fue, el día pasado. Mira, dice fue, dice fue, dice fue, dice fue, dice es, biblioteca, pero al final ha, que ya ha hecho, emociones son. Así de ese, de, alegría. De, de T&MD. De, de T&MD. De T&MD. El, frado. pero que ya ha dado, que yo ha hecho pues eso y primero que me ha gustado el vídeo pero que yo que he emocionado y las personas, porque que yo, mira que yo estoy escuchando, pero Ginés, yo lo mando yo, información, pero Ginés, escucha, y de Ginés, hoy, que no está Ginés, que yo, que yo lo mando por el móvil, esto. Ya, ya veo que no se te escapa nada de que se lo va a mandar todo a Ginés, porque Ginés hoy no ha podido estar, una de las personas de apoyo de, de ha sido Cartagena, pero José lo está tomando nota de todo. Pues muy bien, José, y que te han gustado los vídeos. ¿Quieres comentar algo más, José? A ver, a ver, que tú me has dicho antes, a ver, a mí me ha gustado todo, que a mí me ha gustado todo, porque ha sonado cosas autogestores. Muy bien, pues gracias, José. Nos quedan dos palabras que, no, nos quedan, son tres personas, son las ocho de la noche, hacemos estos tres turnos de palabras y le pasamos a Paqui la palabra para que vaya cerrando. Nos queda el turno de palabras de Paqui de Asido, Ana Belén y Josemi. Paqui. Mi autogestima es llegar a la meta con barrera y tener confianza en mí. Si es una persona adulta y ya estoy superándolo bien, que yo también estuve en el piso con mi compañera La Belén también. Lo pasé muy bien, disfruté, me fui a comer fuera, fui al cine y mis emociones son fuertes. Y al final lo he conseguido. Soy una persona adulta y mi parante. Muy bien, Paqui. Así, ese es el camino. Ana Belén. No te oímos, Ana Belén. Ah, te digo que yo voy a hablar sobre detalles de emociones. Por ejemplo, el 22 de diciembre se llama solo o se llama otra cosa. Yo no lo sé. Pues disculpad porque me he caído y precisamente acabo de entrar. No sé si me has preguntado algo, Ana Belén. De hecho, ahora mismo no, pero todavía porque ya digo, se me ha caído internet. No sé si me has preguntado a mí algo directamente, Ana Belén. Sí, te digo que el día 22 de diciembre se murió mi padre y el día 30 de diciembre se murió mi madre. Pero esa emoción, no sé cómo se llama, si se llama duelo o se llama otra cosa. ¿Puedo decir una cosa? La emoción se va a llamar como tú le pongas ese nombre. Dolor, tristeza, pena, como tú lo sientas. Las emociones, cada uno según las siente, Ana Belén. Ah, Ana Belén, esa emoción se le llama duelo. Ah, vale. Ah, esa emoción se llama duelo. Ah, ya. Pues lo siento mucho lo de tu padre, Ana Belén. Pues no es por cortaros. Queda la intervención de Josemi y pasarle el turno a Paqui. Son las 8 y 4 minutos y tenemos que terminar para ser puntuales. Josemi quiere decir algo y después ya pasamos el turno a Paqui. Josemi. Si nosotros antes de venir a la reunión de otros actores, hemos estado comiendo en el imperial. Y todo muy bien hasta que dos chingas se han puesto a fumar. Y eso lo ha molestado a Romina porque las terrazas, supuestamente, diciéndolo el presidente del gobierno, no sé si puede ser, pero si hay espacio abierto, no se puede fumar en las terrazas. Y aparte que no tenía un metro y medio de distancia de seguridad. Normalmente entre mesa y mesa, tiene que haber un metro y medio o dos metros de distancia. Y las mesas estaban juntas. Y eso, ¿qué emoción habéis tenido? Porque no hemos tenido que ir antes. Y vamos a estar un poco más que a las personas fumando. No a distancia reglamentaria. Y se va a caer en cárcel y las personas no hacen caso. Es adictación sumisora. Lo que pasa es que después. Bueno, pues vamos a cederle ya la palabra a Paqui. Lo siento porque habéis tenido esa mala experiencia hoy. Porque son las 8 y 5 y tenemos que terminar. Paqui. Muchas gracias, María Ángeles. Antes de ir ya, el segundo encuentro que tengo 8, que tengo que escuchar el 21. Esperamos que os haya gustado. Que toda esta información os haya ayudado en vuestras vidas. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta el próximo encuentro. Que será el 27 de noviembre. A mí mismo ahora es el que trataremos cómo afrontar con nuestra vida. Muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Hasta luego a todos. Hasta luego, José. Adiós. 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 Chau.